Bueno, para continuar con nuestra maravillosa noche, tenemos el tercer discurso, por fin tenemos una dama esta noche, espectacular, ella viene de Argentina, yo la conocí en una sesión de oradores Baires, pero bueno, no pertenece a ese grupo, pero pertenece a otro grupo más también. Estos másteres del año 2010 se inició, su alma madre es Morris Gielman de Buenos Aires, que ahora cumple años en febrero, en septiembre de este año, ahora próximo, socia fundadora de Oradores Baires, también es socia de Villemarie de Montreal, los amigos de Ontario de Ottawa y New Element University de Querétaro. Tiene varios hobbies y dentro de ellos uno que me llamó mucho la atención, que es el conocimiento de las banderas del mundo, que no lo encuentro en este momento, Vexilología, la verdad que no conocía ese nombre, me parece espectacular, de hecho creo que sería una buena actividad como Table Topic quizás. Ella está en el nivel 1 porque retomó su programa de educación ahora en agosto y quiero dejar con ustedes a Jimena Góngora desde Argentina, Canadá también, en su discurso gramaticalmente de Trastilo Cuatro Columnas. Jimena, todo tuyo, el stage. Muchísimas gracias señor maestro de ceremonias, alcides, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad del día de hoy. ¿Cómo empezó esto? Les voy a decir, va a sonar un poco raro, pero era algo así como calibrando una antena. Andeme yo caliente y ríase la gente. Andeme yo caliente y ríase la gente. Andeme yo caliente y ríase la gente. Así comenzó la invocación al célebre poeta Luis de Góngora, lejanísimo pariente mío, tan lejano que lo único que tengo de él es el apellido, nada más. Así tuve que hacer para invocar su sabiduría y conocimiento sobre el idioma español, él que fue uno de los más célebres del siglo de obra español, junto con Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Calderón de la Barca, Félix López de Vega, entre otros. Y así me sentí cuando Federico Barchaschi me convocó a ser evaluadora gramatical. Yo que venía también siendo meramente invitada, a lo sumo invitada de honor, alguna que otra decente participación en los temas del día, pero evaluadora gramatical entré en pánico. Primero nunca lo había hecho. Y segundo, a ver, ¿cuántos de ustedes cuando escuchan gramática entran en pánico? Veamos, a ver esas manos. Sí, ahí está. Exacto. Y díganme si esto no tiene que ver con que los remite a aquella escuela primaria donde la maestra con un bolígrafo rojo les marcaba las acentuaciones, las tildes, que es brújula, que es grave. Y después en la secundaria, el pavor del análisis sintáctico, que el modificador directo, que el predicado, que el complementario de modo y todas esas cosas que decían ¿para qué me sirve esto? Lo positivo es que no estamos más en la escuela. Lo positivo es que estamos en Toastmasters, que es un ambiente de amistad, es un ambiente de respeto, de integridad, de servicio y de excelencia donde nos podemos equivocar y donde está perfecto equivocarse. Donde no hay presión de decir, bueno, sos Cervantes, sos Góngora. Aquí estamos para aprender en este entorno y para descubrir habilidades que no teníamos. Pero antes de continuar, para compartirles lo que fue mi, digamos, la mejor manera que encontré de ser evaluadora gramatical, veamos qué dice Toastmasters sobre el rol de evaluador gramatical. Dice que el gramático presenta nuevas palabras y supervisa el uso del lenguaje. Anota errores que impliquen fallas gramaticales de pronunciación o de pleonasmos, ¿sí? Que es una figura técnica de la gramática. Y como opcional la palabra del día, lo cual me parece genial que sea opcional porque lo que permite es asignar un rol relativamente sencillo a un miembro que está iniciando o algún invitado que queremos atraer para una nueva sesión. Eso me parece genial que sea opcional la palabra del día, que se separe el rol entre palabra del día y gramático. Y claro, ¿cómo fue esta experiencia? Teniendo en cuenta esto que había leído en el manual que me pasaron desde Oradores Baires. Primera sesión por Zoom en plena pandemia y no con gente que hablaba el modismo argentino, con gente de toda Hispanoamérica. Palabras que yo nunca había escuchado, giros idiomáticos que jamás había escuchado y además personas que tenían al español como segundo idioma. Les muestro la hoja de esa primera sesión gramatical. Y seguía atrás. Yo no sabía cómo hacer para anotar todo. Hacía a medida que escuchaba, anotaba. Escuchaba, anotaba. Un lío después para comprimir esto en cinco minutos, pero porque fueron generosos cinco minutos de evaluación gramática y por lo general suelen ser de dos a tres minutos. Veamos la evolución. Segunda ocasión, ya un poquito más ordenado, había pasado de la parte cronológica a la de nombres, que es la que sugiere Toastmasters. Pero ahí estuvo haciendo su magia mi viejo antepasado, don Luis de Góngora, y me fue como orientando en la estructura. Me empecé a dar cuenta que había como cuatro zonas de mejora. Y fíjense ya a la otra sesión me sentía tan cómoda que don Federico además me asignó muletillas, que eso no se hace, no se le pone al gramático las muletillas al mismo tiempo. Pero quedó como una cosa así, ya un poco más ordenada. Entonces paso a explicarles cuál fue esta inspiración que me bajó gracias a don Luis de Góngora. Yo soy guía de turismo y lo primero que pensé en estos cuatro aspectos fue en un edificio que hay en Plaza de Mayo, el Banco de la Nación Argentina. Esperen que estoy complicada, es como el pronóstico del tiempo, ¿vieron? Que hay que indicar ahí para este lado. Ahí está. No, para el otro. Para el otro ahí va. El templo tetrástilo. Cuatro columnas. Tetra cuatro, estilo, columna. Y, claro, ¿cómo es que estructuramos esto? Lo primero que es lo que dice Toastmasters, el uso del idioma. El uso del idioma que, según los manuales, esos que veíamos en la secundaria, son cuatro aspectos fundamentales. La morfología, la sintaxis, la ortografía y la fonética. La morfología es cómo se estructuran las palabras para darle distinto sentido. Hasta hace poco, hace dos semanas, estuve en el club Los Amigos Online y una socia propuso la palabra manifestar. Entonces tenemos manifestar, manifestación, manifestante, manifestable, manifestado. Todas esas desinencias, esos sufijos, le cambian el sentido al vocablo. Luego tenemos la sintaxis, que es la manera en que estructuramos las palabras en la oración para darle otro sentido a la idea. Que ahí tenemos, por ejemplo, cuestiones como el dequeísmo, el pleonasmo o el problema con los pronombres reflexivos. Uno de los más habituales. ¿Saben lo que son los pronombres reflexivos? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que los use? ¿Quién usa un pronombre reflexivo? Ahí todas esas manos levantadas. Todos los usamos, solo que no tenemos la obligación de saber que se llaman pronombres reflexivos. ¿Saben cuáles son? Me, te, le, nos, y sé. ¿Cuántas veces han oído escuchaste? ¿Sentiste? O la más común en el Río de la Plata. Fíjense, que yo le digo es el primo danés que nadie invitó, porque Johansen está bien, Kristiansen está bien, pero fíjense, no. Fíjense, o escuchaste, o oíme, no oímes. ¿Sí? A veces suele pasar esas cosas, pero porque, claro, hablamos como podemos, sobre todo los nativos. Nadie nos mandó, o bueno, sí, en la primaria, pero nos quedó este trauma de voy a analizar el sufijo, el prefijo, etcétera. Luego, otro aspecto ahí en esa misma bolsa que es el uso del idioma. La ortografía. ¿Qué? ¿Cuántos de acá no son hispanohablantes como primera lengua? O sea, nativos. ¿Hay alguien que no sea nativo? ¿No? Todos son nativos. Excelente. Bueno, ahí Marisa levanta la mano. Marisa, te estarás preguntando, ay, Ana, por supuesto, ¿cuántos, cuántas reglas tienen? ¿Va la H, no va la H, lleva doble L, lleva Y, lleva Y o lleva Y, sobre todo cuando no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en Hispanoamérica, ¿cómo vamos a llamar a la letra? Es un caos, es un caos, pero es un caos organizado. Y esa es la fantástica experiencia que nos da el lenguaje. Entonces, eso con el uso del idioma. Ah, para el otro lado, ahí está. Yo, para el pronóstico del tiempo no voy a estar. Entonces, esa es la primera columna, el uso del idioma. La segunda columna, con estas cuestiones de Zoom. Fascinante, los extranjerismos. No nos damos cuenta, pero el mundo se rige por el inglés. Y Toastmasters tiene como lengua madre el inglés. Entonces, van a escuchar Table Topics. ¿Podemos llamarlo tópicos del día o temas de mesa? Sí, por supuesto. Alguien va a decir, ah, pero es marca registrada. Bueno, decimos Table Topics o tópicos del día. Alguien va a decir, por ejemplo, Quizmaster, uno de los roles más nuevos. ¿Alguien escuchó alguna vez que se le dijera maestro preguntón o evaluador de atención o detective de la sesión? Ahí está, lo dejo como una propuesta para que de este encuentro determinemos cuál será el equivalente para Quizmaster. Otras palabras, por ejemplo, estás muteado. ¿Pero por qué? Si podemos decir que estás silenciado o habilita tu micrófono. ¿Por qué no? Después, ahora con esto de la cuestión de estar todos encerrados, voy a llamar al delivery. Podemos llamar al muchacho que hace el reparto a domicilio. Y si no queremos decir reparto a domicilio, decimos el reparto. ¿Sí? Y los galicismos, porque los extranjerismos no son todos anglicismos. Puede haber también del francés. ¿Han escuchado la palabra garage? ¿Aparqué el auto en el garage? Podemos decir la cochera. Que al mismo tiempo, cochera viene del húngaro. ¿Eso es la etimología? Es otro tema dentro de la gramática. Luego, por ejemplo, el toalé. ¿Dónde queda el toalé? O donde queda el sanitario. Una manera de usar uno de los 150.000 vocablos que tiene el idioma español. Uno de los más ricos del mundo. Continuamos con la tercera columna, que también es fascinante. Sobre todo en estas reuniones donde veo banderas e identidades de todos los rincones de Hispanoamérica. Inclusive, hay Estados Unidos, que tiene como segundo idioma el español. Regionalismos. Escuché una vez en una reunión que le decían a una persona, eso que vos dijiste es incorrecto. Con los regionalismos yo conservaría la postura de, te hago una sugerencia. Porque la lengua, el idioma, es identidad. No le puedo decir a una persona que esa palabra es incorrecta. Porque esa palabra lo está definiendo desde la identidad. Ahí como nos compartía, se me fue el nombre del compañero que dio el primer discurso, cuando hablaba de él a guagua. Yo no le puedo decir a una persona de Bogotá que no se dice guagua al ómnibus. Como tampoco podría admitir que alguien me dijera que no se le dice bondi al colectivo en Buenos Aires. Me remite identidad. Y eso tiene la flexibilidad de comprender que el idioma está vivo y el idioma cambia y refleja identidades. Ahí que, por ejemplo, vamos a sugerir cuidado con las malsonancias. La primera malsonancia en la Argentina, a que bueno, en México le dicen peceras. La primera malsonancia en la Argentina, a la que más gracia causa. Nunca digas la palabra coger. Acá se dice tomar, asir o agarrar, que puede ser aberración lingüística agarrar, porque la gente remite a la garra del animal, pero jamás vas a decir la palabra coger. Atención, ahí van a tener problemas. Por ejemplo, una cosa que aprendí en los clubes de México, macana. Macana en el río de la Plata, río platense, significa error, equivocación. En México no significa equivocación. Es más, en la ciudad de Buenos Aires van a escuchar, uy, qué persona macanuda. Atención con eso. Y eso significa que es una persona espléndida, sensacional. Y en México no va a significar lo mismo. Entonces, ahí, claro, ahí están, en el chat están, si quieren ir aportando las palabras que les surjan de esas que generan confusión, es sensacional. Y no solamente entre países, dentro de los mismos países. Por eso yo me refería a río platense. No es de la misma manera como habla el porteño, que como habla la persona del interior de la provincia de Buenos Aires, que como habla el correntino, el mendocino, el cordobés. El cordobés, ustedes van a la provincia de Córdoba y tienen que tomar un curso de cordobés. No van a entender, hablan otro idioma. Y eso los identifica. O, por ejemplo, van a la provincia de La Rioja, van a escuchar la palabra pericote, como me dijeron una vez. Cuidado con los pericotes. Y yo dije, ay, ¿quiénes son? No sé. No, son las ratas. Es como se le dice a los roedores en La Rioja. Y eso representa identidad. Así que lo que voy a hacer es sugerir otros usos. Y por último, de lo más exquisito, el tesoro, las palabras tesoro. Esas palabras que hacen que nuestro vocabulario se enriquezca. Como dice el lema de la Real Academia. Limpia, fija y da esplendor. Con 150.000 vocablos. Estando en las reuniones de Toastmasters. Díganme si no pueden enriquecer su vocabulario. Ampliar el léxico. Es de una manera extraordinaria. Cada vez que nos subimos a una sesión de Toastmasters, es llevarse un vocablo, otra palabra más, para ese tesoro de posibilidades de expresión. Y para cerrar, cuatro aspectos que considero que son fundamentales para la evaluación gramatical. La primera es la cuestión del tiempo. Que de hecho, creo que perdí a la tomadora de tiempo. Por favor que levante la mano que no la veo. A ver, ahí está. Buenísima, Jessica. Sensacional. La cuestión del tiempo. En los clubes donde yo estoy han sido muy generosos. Pero siempre debemos remitir las evaluaciones a dos o tres minutos. Habitualmente yo me entusiasmo y le doy como cinco, seis, siete minutos. Y no corresponde. Pero la manera que tenemos de acoplarnos a ese límite es siempre pensar en lo que voy a indicar que sea con la sugerencia. Es decir, no voy a marcar solamente el error. Voy a mencionar el área de mejora y voy a darle la posibilidad de decir, bueno, dijiste tal cosa, podrías haberlo reemplazado por tal otra. Si no tengo esa sugerencia, lo saco de la lista de mención a la hora de dar la devolución. Otro aspecto. En los manuales de Todos Masters dice indicar el nombre del socio y el área de oportunidad. Yo soy partidaria de decir el pecado y no el pecador. ¿Por qué? Porque cuando damos la devolución, hacemos que todo el mundo esté atento. Si yo digo, ah, no, Lucas dijo tal cosa, es como que los demás, ah, bueno, le está hablando a Lucas. O Alcides dijo tal otra, ah, le están hablando a Alcides. En cambio, si yo digo, escuché tal cosa, bueno, ahí está, todos atentos, lo habré dicho yo, lo habrá dicho otra persona, es como que nos pone más en sintonía. Otro factor, la cuestión de los contextos. En la parte de extranjerismos, software son programas de computación, sería el equivalente. Yo puedo decir, bueno, hice un curso para desarrollar programas de computación. Pero si una persona es ingeniero en software, no voy a decir, es ingeniero en programas de computación. Voy a decir, es ingeniero en software. Entonces, no se puede ser tan estricto en ese sentido, si son clubes donde lo que quieren es resaltar el español, bueno, hay algunas concesiones que voy a tener que hacer. Y el cuarto factor que me gustaría resaltar es la cuestión de la palabra del día. También en las sugerencias oficiales de Toastmasters mencionan que la palabra del día tiene que ser un adjetivo o un adverbio. Y en ese sentido, esa limitación a mí no me agrada del todo, porque nos limita a nosotros a incorporar nuevos vocablos. Hace poco en el club de Zitácuaro me dieron como desafío utilizar la palabra agibilibus. En mi vida había escuchado la palabra agibilibus. Aprendí un vocablo nuevo, le encontré el equivalente al rioplatense, y toda la semana estuve usando agibilibus. Entonces, no nos vamos a poner nosotros mismos en Toastmasters limitaciones para ir incorporando nuevos vocablos. Agibilibus es una persona despierta, ducha, experta, alguien que es muy capaz de resolver situaciones en el mismo momento. Por ejemplo, acá en el Río de la Plata, digamos, es una persona piola, una persona despierta, es piola. Ahí nos llevamos dos palabras, agibilibus y piola, por si llegan a Buenos Aires. Entonces, esto de la evaluación gramatical es algo sensacional, porque nos inspira cada vez más a ser flexibles, a escuchar como si fuera la primera vez que estuviéramos en este mundo, a ponernos en los zapatos del otro a través de las palabras. Nos damos cuenta que el idioma está vivo y que nosotros vivimos a través del idioma. Me quiero despedir con una frase de Ludwig Wittgenstein, no sé si lo conocen, un filósofo alemán de los años 30, en los periodos de posguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein decía, Los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Yo les propongo que a través de Toastmasters rompamos límites y rompamos fronteras y disfrutemos de la magia de poder transmitir a través de las palabras y de desarrollarnos a través de Toastmasters. Señor Maestro de Ceremonias. ¡Gracias!